Dele que ya cayó Mire que estamos en la edición de los perquitos Los cuchitos Oye ha venido bien poquito Allá están los grandes los gordos Bien poco Ya pasó quizás fíjate Miren los cuchitos estos Todos los cuchitos chiquitos No han venido bien No han venido bien Porque los grandes allá los tienen Ay bebé Ay perlísimo Hay cerdo Hay cerdo Hay cerdo Ya lo compró ¿Cómo los está vendiendo? Los vendemos ¿A cómo los da? A de 60 70 los 3 Cada uno ¿Cada uno vale 70? Ah Miren 70 dólares por este cuchito Aquel que está allá Está bien caro Yo llevo esta copa Ya le voy a pagar Los niños Está bien caro Así como aquel grande Vamos a matar ¿Qué cuesta? Ah Así como aquel que está debajo del carro Está más caro Y está Escucha esta Miren Escucha esta bonita Miren ¿Cómo te dice? Aló 30 35 ¿Qué tal? ¿Cómo te da? ¿Cómo te da? ¿No hay armas? 35 Mira eso Yo quiero comprarle un cuchito a la Emily De estos chiquititos Pero de mascotas Mira todos estos son gringos Un güerito Ah pues Vámonos Miren Así están los precios De los cuchitos En el tiangue De Rafael Seade Este día Sábado 19 Noviembre 20 en quirúrgica Nos despedimos de esto Hasta la próxima Bueno entonces Ah pues entonces ¿Cómo hago? ¿Se los dejo pagados? Déjenme la pagada Como usted quiere No le digan cuántas va a querer Y yo se las aparto Se las tengo ahí la lista ¿Cuántas va a estar? Para que no Para que no Para que no ¿Cómo son? ¿Va a querer tamales también? ¿A cómo son? A 3 por el dólar A 3 por el dólar A dar la cuenta Pero se pasa que por el peco Como todavía no Eso no puede llevar en la mochila ¿Pero cuántas le permiten? No es que como todavía no tengo malo Aja Aja Lo vemos el otro mes No solo una semana La mamá permite que no vaya Aja Aja Ahí nos vemos pues Te encargamos la rigo Alguien que quiera comer rigo allá Gente ya vamos A partir de este lugar De Ciangue Este día sábado Ya creo que nos vamos a la retirada Mira no querés nada de tomar Marí Me da una a mí también Miren las melcochas Sí ¿Cómo son las melcochas? Miren esta horchata que rica Esta sí es la original Miren Y barata Una cora vale Y allá ve que vale como 4 dólares Si Que no, que no requests Se no Veo See Y sin que lo bajen Todos lo van a comprar Si agarran buen precio Y ya se quedan vendiéndolo ellos ahí Miren con las piñas Aquí ya vienen a ponerlos A nombre, ¿Quieren? No, ya, con eso Si van a descargar, entonces vamos a nosotros ¿Para dónde le damos? No le damos en casa No le damos en casa No le damos en casa Y en casa Aquí se quedan en casa y y y y y y y No, puede pasar uno. Entremos, ya vamos a ver si los hechos, por qué no. Vea, vamos a entrar aquí. Dicen que hacen las cartas de ventas. Miren, aquí es el lugar donde hacen las cartas de ventas. Aquí es donde vienen, compran el ganado, cualquier animal. Vienen a registrarlo acá, miren. Dicen que lleno está aquí, miren. Vea, venito. Bien lleno, miren. Meño. ¿A dónde? ¿A dónde van? Meño. Pero ¿cuál es el negro? El negro, él es el negro El negro, el negro El negro, el negro ¿Ah? Miren Miren Buena Ah, miren Aquí están elaborando la carta Aquí donde la elaboran Bien atrasados, vean Están bien atrasados Atrasados de trabajo Saturados, que digan Sí, sí, correcto Ahí puede grabar ¿Puede grabar? No hay problema Aquí en la oficina estoy, no es un todo ¿Cómo elaboran la carta? Y en el Exquisito, ya estamos acá Llegale a un poquito Ahí puede encontrar el canal En Eclipse, ese ve Sí, ahí van a ver muchos videos De aquí del Tianque Siempre venimos los sábados Está cumplimos de la Marbelli Está cumplimos de la Marbelli De Marbelli Castro Sobrino de la Marbelli Ah Ah, vaya, miren Pues mucho gusto Sí, gracias Vivimos juntos con ella Sí 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 Pues miren Así es como elaboran Este es el tema Sí Le hacen el proceso Le hacen el cambio de nombre Le firman Mucho que eso Cuando van a sacar la matrícula del carro Miren, así también Con los animales Se hace ese proceso legal ¿Cuánto le cobran a usted? Tres dólares cuesta el recibo Tres dólares por el recibo Ah Y depende del precio del animal No Todo es un solo precio Un solo precio Ah A ella les paga Para que te haga el día Ah Sí El impuesto cuesta Tres dólares Sí Eso es el impuesto De la alcaldía Ah, vaya Por cada antecedente Bueno Ya pues ya Miren Bueno, entonces a ver Vea, bueno saber todo eso Sí Bueno, muchas gracias Oye Tenga buen día Bendiciones De la próxima Nos vemos Adiós Miren Hicimos un reportaje aquí Como hacen las cartas de venta Aquí Adiós Adiós Hola Hola chiquito Hola Hola No puedo tocar Hola Adiós Adiós Él es el que te da la vida No El don Carlos ya no está Ajá Bueno gente Esto ha sido Por ahora Miren Esta mañana Del día Sábado 19 de noviembre En el 2022 Así estuvo Nuestra visita aquí En San Rafael Cedro En este tiangue De ganado Espero que les haya gustado Este canal Este video Se suscriban a mi canal Y le den like Al video Hasta la próxima ¿Qué? No Eso no